El cierre de Colombia 4.0, el más exitoso. Aquí en Alianza con Héroes Fest hemos logrado más de 50 mil inscritos. ¿Qué tal eso? Pues digo la verdad, cuando tú nos pusiste el reto de trabajar conjuntamente en estos dos grandes campos de emprendimiento, creo que ninguno de los dos imaginaba lo que fuera a pasar. Hablarte de 50 mil inscritos es llegar a nivel mundial. Hoy tenemos un campo de emprendimiento de clase mundial, pero además sabe que lo que más feliz me tiene, porque ya tengo al frente, que crecimos en mujeres. Hemos tenido tres días hablando de animación, de emprendimiento, de inteligencia artificial. El futuro está acá y es nuestro para tomarlo, cogerlo y echar para adelante. Quiero agradecerle a tu equipo, a todo el equipo del Ministerio de Tecnologías, porque el empeño para lograr lo de hoy, la gente no sabe lo que pasa detrás de esto, pero detrás de esto es un esfuerzo inmenso. Y lo más divertido es que hoy estamos terminando y ya tenemos la siguiente 7 en Barranquilla en noviembre. Así que la noticia para todos es que hoy nos acaba Colombia 4.0 en Alianza con Héroes Fest. Esto arranca, seguiremos en Barranquilla y terminaremos a finales de noviembre en Pereira. Para ver que también esto es para las regiones. Vamos para las regiones con todos. Gracias por ver el video.